¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Recién llegado de entrenar, cuando salgáis a entrenar de noche, coño, poneos cosas que se pegan, que si no os van a atropellar y no puede ser. Hoy triple entreno, por la mañana toca o nadar, después de nadar salida en bici muy chula con arroba yaumagoma, que estoy muy contento de que esté bien, y ahora correr. Entonces he tardado mucho en hacer este vídeo porque tenía pánico hacerlo, porque hacerlo significa aceptar lo que cuento en él. Y lo he ido retardando y retardando hasta que se tomó la decisión final, que fue este lunes, con fisio, etc. Pero aún así me resistió a hacer el vídeo porque he pensado, hostia, si no lo haces aún tienes alguna oportunidad y quizá y no sé qué. Y bueno, yo creo que me he ido engañando hasta última hora pensando que podía ser y que estaba a tiempo y que todavía llegaba a tiempo y que aún había alguna oportunidad y nada, me he engañado. Sabéis que mi objetivo de este año era el Ultraman, el campeonato del mundo de Ultraman en Hawái. Sabéis que he entrenado como un loco, sabéis que me he dejado la piel y sabéis que he intentado explicaros lo mejor posible lo que significa para alguien que trabaja 12 o 13 horas al día, intentar buscar 3 o 4 horas al día más para poder entrenar y cumplir un sueño. Este sueño era el campeonato del mundo de Ultraman en Hawái, para el que me clasifiqué quedando segundo en el Ultraman de Gales. Y va a ser que no, va a ser que no. El Ultraman es este viernes que viene, o sea, en 5 días. Y a día de hoy no aguanto más de media hora nadando porque cuando ya llevo más de media hora pierdo toda la sensibilidad en las manos. Esto ya os lo he contado varias veces. Pero bueno, como seguro que no habéis visto los vídeos porque sería un coñazo, pues os lo resumo. Cuando tuve la caída en la Poweradeo en Ford Madrid-Lisboa, después de las 40 horas que llevaba en la bici, más el golpe en la cabeza, más las 3 horas que estuve de madrugada bajo la lluvia que viniera a rescatarme y con las manos congeladas y sin movilidad, pues eso afectó mucho a los nervios y eso hizo que primero no tuviera movilidad, luego cuando recuperé la movilidad todavía no tuviera fuerza y cuando empecé a recuperar un poco de fuerza no tuviera precisión. A día de hoy, cuando llevo 30, 35, 40 minutos en el agua, dejo de sentir las manos y más allá de la sensación angustiosa, no puedo controlarlas, es decir, es imposible nadar cuando no sientes las manos. Como sabéis, el Ultraman son 10 kilómetros nadando, 145 en bici, al día siguiente 280 en bici y al día siguiente 84 corriendo. Me da pánico aceptarlo, me da un dolor tremendo aceptarlo porque nunca había estado tan fuerte como estoy ahora mismo corriendo, yendo en bici, incluso nadando he mejorado en técnica y he mejorado en respirar, he mejorado en cardio, es decir, es el mejor momento de mi vida deportiva a mater y de que es gordito, sí, pero hostia. Entonces, hablando con el fisio, nada, llegamos a la conclusión, bueno, de hecho llegó él, que es perjudicial meterme tanto rato en el agua, no ya porque lo deje de sentir, no ya porque tenga que retirarme, no ya porque tenga que dejar de hacerlo, sino porque tantas horas nadando, teniendo en cuenta cómo tengo los brazos, pues no es bueno. Y pues no me queda otra que hacerle caso aún teniendo la inscripción de la carrera. Así que, hostia, me va a comer por dentro, o sea, no sé qué voy a hacer, el Ultraman es el 28, 29 y 30, viernes, sábado y domingo, y no sé qué coño voy a hacer para no ver a toda la gente que sigo, que estarán ahí o que estarán diciendo cómo va, mientras yo estoy aquí pensando que me he partido el gran objetivo de este año. Es verdad que he hecho Madrid-Lisboa, es verdad que he hecho Sables, es verdad que he hecho Costa Rica, es verdad que han caído dos Ironmans, es verdad que, en fin, que ha habido de todo, ¿no? Que hace menos de un año estaba haciendo el Camino de San Juan, es verdad que he disfrutado con todo esto, una burrada, conociéndose, etcétera. Pero no puedo dejar de pensar, en cierto modo, que ha sido un año perdido. Es decir, quiero concretarlo muy bien esto, pero no puedo dejar de pensar que si el gran objetivo de este año era esto, hostia, cómo te engañas a ti mismo ahora para decir, bueno, no pasa nada, es verdad, el año que viene habrá otro Ultraman, el otro habrá otro, el otro habrá otro, ¿no? Y da igual, y no pasa nada. Pero yo que soy una persona muy motivada, muy a... muy a... bueno, pues muy volcada en todo lo que hago, muy pasional en todo esto, no puedo dejar de pensar que, en cierto modo, me he fallado a mí mismo y he sido incapaz de recuperarme de una cosa que... bueno, de una lesión. Así que, bueno, creo que os debía este vídeo, creo que os debía esta explicación. Siento no haber contestado antes, me habéis preguntado infinidad de veces, pero casi que era ansia, cada vez que cuando alguien me preguntaba, casi que sentía ansia de decir... ¡Oh! ¿Qué coño le dices? Cuando estaba todavía viendo si podía, si no podía y tal. Inicialmente pensaba, seguro que llegarás, seguro que las manos las podrás recuperar, la bici no me preocupa, el correr no me preocupa, incluso la natación no me preocupa, me preocupa la salud en este caso. Y a medida que han ido pasando los días y que el deadline se acercaba, he visto que, bueno, pues no somos superhéroes, y a pesar de que lo intentamos, hay veces donde no puede ser, y tocará esperar un año más para poder ir a participar en Ultraman de Hawái. Me duele mucho más esto que el hecho de haber ido y haberme retirado, porque esto es... que te obliguen a bajar los brazos antes de empezar, y esto es muy jodido. Yo, como nunca he sido obediente, y nunca he obedecido, y nunca he sido un tío manso, pues me he negado hasta última hora, pero es lo que hay. Así que, bueno, normalmente me veis ahí siempre supermotivado, supercontento, no pasa nada, yo mañana, el otro día ya os lo medio anuncié, y al día siguiente estaba haciendo un vídeo, que dejo el link aquí abajo, por cierto, que se llama Una vida en cinco minutos. Mañana habrá otro videaco, seguro, yo que sé, ya me inventaré algo o lo que sea, ¿no? Pero, bueno, esta noche yo creo que me iré a hacer longboard por ahí, o al cine, o lo que sea, a digerirlo un poco más, ahora que ya he dedicado solo un vídeo a contaros esto, y ya está, las cosas hay que afrontarlas, hay que admitirlas, no puedes ir con la cabeza debajo del brazo, hay de brazo del ala, o ser como un... En fin, ya está, ya está, venga.